Manny gracias por atendernos esta entrevista, sabemos que estás ocupado, pero bueno te agradezco tu tiempo y que hay de lo de León, al fin venís, no venís, que es lo cierto, que es lo mentira, se te hizo oferta, al final no se cumplió ¿Qué tenés que decir al respecto? Adelante Bueno, primero que todo esto, como siempre lo he dicho, gracias por la entrevista y bueno, un día más aquí esto sobre la situación de León, lastimosamente este año no podré estar con el equipo, es cosa de parte del negocio como ya usted me preguntó sobre si hicieron oferta, no hicieron oferta, como lo dije ayer, ya la oferta la habían hecho ya yo había concretado de palabra con el equipo de León para ir para allá desde julio por 3.500 dólares quizás no es lo que yo necesitaba cobrar, quizás era un poquito más, pero de todas maneras yo lo acepté pues para estar ahí para trabajar con los muchachos y todo eso ya de palabra como había quedado con el señor Michael el primer año y el segundo año que fue el año pasado, todo fue siempre de palabra pues te ofrezco tanto, tanto yo iba y este año fue lo mismo, yo dije bueno, ya los 3.500 ya no hay que hablar más nada, pues como dice uno Sí hasta me moví buscando casa donde viví y todo, porque ya habíamos quedado de eso Sí y había encontrado casa en Castileón, salida a Managua por ahí también, por el juzgado Sí, cerca del nuevo estadio Eh, vale, sí, por ahí cerquitita ¿Solo te ibas a cruzar el otro año? No, uno no puede decir que el otro año, ¿me entiendes? porque uno no sabe por dos cosas, no sabe si regresa nuevamente o está vivo porque uno no sabe, Dios aquí hay que descontrole todo esto pues pero bueno, sí, lastimosamente las cosas no me estallaron como yo la pensaba a pesar que, como lo dije ayer, tumbé un contrato en México, también en Oaxaca Sentí que fue una mala jugada, Mani, sentí que fue una mala jugada algo que ya estaba arreglado, algo que vos confiaste como el año pasado en el directivo y que ahora pues no te, no te jugaron legal Mira, yo, como yo lo dije ayer, yo jugué profesional 23 años jugué mi Grandes Dígame, 8 años que jugué y yo gracias a Dios de los 14 años que comencé a jugar profesional yo gracias a Dios seguí un ritmo como profesional, ¿me entiendes? Sí Yo me guío por las palabras y por lo que se habla y aquí en Estados Unidos los gringos cuando te dicen sí es porque sí cuando te dicen no es porque no y como te dije, el primer año fue de palabra con Michael y fui sin problema y de palabra hicimos también la cosa de los anillos y de palabra se cumplió todo eso entre Michael y yo Sí de palabra también fue el año pasado y fui también y bueno, claro, me llamó en Julio para decirme de palabra y que tenía que saber cuál era el cuerpo técnico y todo eso y de palabra me ofreció lo que me ofreció y yo lo acepté lo que sí no me gustó después que bueno, como tú me ves, estoy aquí sin trabajo pero gracias a Dios estoy tranquilo, pues no tengo problema por eso por lo menos estoy con la familia aquí que todos los años nunca estaba el hijo mío cumplía siempre en noviembre y nunca estaba tampoco ahora estoy aquí, así que por un lado Dios solo sabe por qué hacen las cosas, ¿me entiendes? quizás hubiera ido, algo malo hubiera pasado, algo malo hubiera hecho no se sabe qué hubiera sucedido Bueno, pero hay otros cuatro equipos hay otros cuatro equipos, Manny, que a lo mejor podrían abrir espacio hay profesionales como Picote en Chinandega ahora se le fue Tony Rodríguez de manager al tren del norte o sea, vos sos un hombre que conoce la liga nuestra que conoce nuestro e-ball y posiblemente hayan otros equipos interesados si no es que ya has hablado con alguno Bueno, conversé con Picote y Picote lo que me dijo fue que hasta Picote me se quedó asombrado lo que me dijo fue que ya estaba lleno ya no podía hacer nada tampoco el tren del norte, no te voy a mentir sinceramente no tengo el número del teléfono de uno de los dueños sí, es cierto, lo tengo aquí en el teléfono pero no para allá, para allá si no me atrevo porque tú sabes la riña que tenían esa gente del Riva con Picote y el manager boricua contra Sandor y eso y esas cosas y yo siento que quedé metido en el medio del problema de esa gente, ¿me entiendes? ¿Vos sudando calentura ajena? yo quedé metido en problemas ajenos porque yo siempre quedaba metido en las cosas ajenas sí entonces siento que ese es el lugar que yo no quiero llamar ¿me entiendes? ya pero por ahora estoy tranquilo vamos a esperar a ver qué pasa primero Dios aparezca cosas mejores por ahí ¿me entiendes? porque así es el camino de la vida del béisbol muchas veces uno se enoja claro porque ya uno confía en las palabras ¿me entiendes? pero Dios solo sabe qué es lo que pasa y lo que viene por ahí Manny, me llamó la atención que ayer hablaste de plan B plan C plan de todo el abecedario o sea no sé a qué te refería ¿sí? ay no hombre no eso déjalo quieto ok esos planes es que el problema es que yo soy de la persona que yo no voy a hablar por hablar ¿me entiendes? sí yo tengo que buscar, analizar todo yo tengo que hacer una cacería ok ya cuando yo sé el animal dónde come dónde va a cada hora a tomar su agua y come y agua come y agua ya yo sé ahí yo le caigo boom entonces yo antes de hablar yo planeo las cosas correcto es lo que hablé ayer ¿me entiendes? la verdad no es mentira de nada yo lo juro siempre por mi mamacita mis padrecitos mis hijos y Dios que lo que yo hablé ayer era cierto no me gustó por eso que hablé la verdad como son y bueno el plan C es por si el gerente general el señor Gabriel como lo dije ayer él no le gusta y quiere regresar a decir algo en el teléfono o algo por el estilo o algo así en emisora o algo yo tengo con que defenderme que tampoco se la saben ¿me entiendes? entonces creo que ya eso va a morir ahí pues ese pedacito yo creo que ya debe de terminar no es bueno no es bueno hacer largo el problema porque al final vos sos un hombre de béisbol y y lo que se quiere es ver a Corpa nuevamente en algún equipo o sea tu experiencia es importante para Nicaragua bueno mira sinceramente no no es la manera pues de uno seguir problemas y seguir las cosas ya pasó pasó ya yo me desahogué dije la verdad desmascarea a la persona dije las cosas como son creo que ya ahí debe de morir para que ya el tema no siga porque béisbol es una cosa que sinceramente es un camino que uno no sabe claro uno está aquí ahorita y quizá en dos años un año va a volver persona yo de la edad sí entonces uno nunca sabe quizá la persona después del tiempo dice hey de verdad que yo hice mal fallé en esto o sea la verdad siempre sale me entiendes más adelante y creo que debe de quedar aquí y no quiere decir que debo regresar nuevamente porque tampoco voy a decir que soy el mejor pichinco me entiendes pero pero te vas resentido te vas resentido te vas resentido sinceramente mírate soy cierto yo porque tengo todo adentro de la casa ya yo estaba preparado desde julio yo tengo mi propia marca de ropa de zapatos y de todo ya yo había hecho hasta mi propio tenis con el color del equipo de león con el logo de león como va a creer negro con amarillo mira que yo no hablo mentiras si tú me das a mí un segundo de correr buscarte y yo te lo enseño yo espero yo espero yo espero tranquilo yo sigo en vez de palabras déjame ver si manda que me lo vayan a buscar prometa que sigo hablando pero si ya yo estaba preparado porque ya yo estaba contando ya con todo pues de palabras ya todo estaba hablado y no se dio pues me entiende entonces son cosas que que no se deben de hacer conmigo ni con nadie pero porque puede haber tanto interés en no poner a corpas si fue hombre clave en el campeonato o sea cuál es el interés de león deshacerse de un hombre que dio resultado que hizo buen trabajo que ayudó al equipo que ha ayudado inclusive a otro tipo de ligas has trabajado con niños y todo o sea cuál es el fondo de decir la corpa ahora no mira es como yo lo dije ayer fueron situaciones que sinceramente disculpa que me agache que estamos no tranquilo tranquilo sinceramente esto lo que se hizo fue algo que no se debía de hacer ¿me entiendes? si y eso lo sabe la persona que lo hizo voy a salir que ya tengo un zapato ok como lo hizo la persona no era lo correcto por eso que yo ayer lo dije tiene que tener más profesionalismo en hacer las cosas porque cuando yo firmó nuevamente en julio voy de vuelta cuando firmó en julio ya habíamos quedado que es lo que era pero ¿qué sucede? la persona había hablado las cosas por las calles ¿me entiendes? si entonces el señor Gabriel es gerente tiene que aprender y tener un poquito de profesionalismo de las cosas que se hablan en las oficinas no se hablan en las calles ¿y será cierto todo lo que habló o te calentaron la cabeza tal vez? mira no me la calentaron porque le puse trampa ¿me entiendes? ok yo soy un ratoncito vivo también cuando van ya yo he regresado ok y si cayó en todas las trampas más o menos que puse por eso te digo que el plan C no es trampa que puse sino es que salió de ahí mismo adentro donde yo mismo y la persona lo dijo sin saber quien estaba al lado ¿me entiendes? oh yeah entonces por eso te digo que si eso sale que yo creo que ya debe de morir pues como digo yo porque si eso sale te lo juro que ni el señor Michael le va a gustar ni el señor Sando entonces eso va a ser un problema más grande para el equipo mira que desde julio había firmado yo había hecho todo mira chocho te dejaron como decimos aquí vestido de alborotado yo yo hago mi propia marca de zapatos yo tengo mi marca ya yo había mandado hacer el logo el león y todo dos pares de zapatos ya yo tenía para ahí para allá esta es la prueba de que ya yo estaba firmado en julio ¿me entiendes? pero claro no como dije ayer un gato no puede estar encerrado en otra jaula con otro gato que no se deja ¿me entiendes? tiene que quedar uno y claro ese uno me tocó si a mí porque saben que no me podían tener al lado no sé por qué no lo entiendo por qué porque cuando yo tuve allá para ayudar a los niños esas dos o tres semanas manicorpa era el excelente claro manicorpa dejando al equipo de león en alto ¿me entiendes? y yo lo hice porque me gusta me gusta ayudar a veces mi mamá dice que no es bueno mucho ser buena persona a veces que se me dio malo pero yo creo que yo soy tan tonto que no tengo ese corazón para decir me gusta ayudar a los niños entonces los niños tampoco tienen nada que ver con la situación que está tomando esto ¿me entiendes? pero o sea un ejemplo pues y yo fui hasta ese cerro negro y yo me fui a todos los lugares que ellos querían que yo fuera sin ningún problema a nadie le dije que no charla hice también con los técnicos para los niños para tratar de entender y todo eso vuelvo nuevamente al tema de los anillos todo fue bonito y ahora ¿esos anillos te costaron a vos Bani? mira el señor Michael puso un poco y yo puse todo el resto porque yo fui el que abrí mi boca de decir que si ganábamos yo regalaba los anillos entonces ¿cuánto fue la inversión de los anillos? fue bastante fue bastante fue bastante fue fue bastante sí pero vos pusiste la mayor parte sí sí fue un gato grandecito pero ya se hizo el regalo cada anillo cada anillo ¿cuánto cuesta cada anillo más o menos? unos 600 dólares cogerlo con calma no le pongas mucha candela al fuego no lo mejor compro uno no por ahí te regalo uno ok está bien hombre tranquilo Manny Manny te agradezco tu tiempo y créeme que nosotros aquí en Tumbo la cerca pues la intención es verte aquí en Nicaragua con cualquier equipo vos sos un hombre profesional creo que sos un hombre de experiencia sos un hombre de calidad sos un hombre reconocido fuiste de Grandes Ligas eso es suficiente para saber que tenés más nivel que muchos entrenadores nicaragüenses porque la verdad que nosotros carecemos de entrenadores siempre lo he dicho Nicaragua no tiene mal béisbol lo que tiene quizás son algunas malas cabezas que no ayudan no, no, no tienen buena pelota siempre yo lo dije de primer año tienen un buen nivel mejor nivel de pelota que Panamá creo que te lo había dicho también sí, sí, sí verdad buena fanaticada lo que es Liga de Invierno buena fanaticada buen béisbol lo que lastimosamente pues me entiendes hay que tener una línea una disciplina que si se toma una decisión se mantenga la decisión que no se cambien y no se hagan cosas que no son para que se mantenga porque tienen un buen nivel de pelota no te voy a pegar mentira así es y tienen peloteros que pueden salir a jugar a otros lugares también me entiendes sí pero también de vez en cuando hay que darle también su cariño a los peloteros no solamente a los de León a todos los equipos que están ahí pues me entiendes para que el pelotero se sienta cómodo que se sienta que lo están dando a querer me entiendes en el equipo que juega o lo que sea pero son cosas que quizás hay que nada más cambiar un poquitito nada más y se va a ver se va a ver se ve mucho mejor gracias Manny por tu tiempo muy amable no mi hermano tranquilo aquí estamos siempre pendientes cualquiera cosita ok voy a ver para ver si mando los zapatos para allá para rifarlo en la loto y mandenle un informe ok mi hermano mi talla es 10 a ver si me sirve no estos son 14 ah pues estoy frito out gracias Manny muy amable ok gracias Manny suerte por ahí ok gracias mi hermano gracias